Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Andra Juliana Ramírez López, tengo 32 años y mi hija tiene 12 años de edad. Vivo en el municipio de San Vicente de Chucurí, zona rural. Voy a contar una breve historia sobre lo que ha sido mi experiencia en la docencia, cómo ha sido mi proceso durante todo este largo tiempo. Laboro en el hogar infantil Mafalda, es una institución semiprivada, ya que la maneja la Asociación de Padres de Familia junto con el ICBF. Mi experiencia laboral, llevo 10 años como experiencia laboral en el campo docente. Yo considero que esto nace de corazón, que me gusta enseñar, ya que desde muy pequeña yo jugaba siempre a ser profesora, yo admiraba mucho a mis profesores, cómo hacía, imitaba sus acciones, sus palabras, sus movimientos, cómo lo hacía. Yo ponía adelante todas las muñequitas y durante, y todos los días yo repasaba lo que vi durante el día, les enseñaba mis muñecas. Me fui a vivir a Popayán, fue allí donde decidí estudiar un técnico en atención integral a la primera infancia, ya que no pude inscribirme en la universidad por falta de recursos. Pero cuando decidí hacer este técnico, empecé y me gustó mucho porque cuando yo lo llevé a la práctica, fue algo muy diferente. Yo en ese proceso del técnico, yo aprendí mucha teoría, muchos conceptos, pero de ahí de llevar la teoría a la práctica, ya es un campo muy diferente. Cuando uno va a la práctica, ya uno se da cuenta, como que aterriza, como que está en la realidad de lo que pasa, de lo que sucede. Entonces, para mí fue una experiencia significativa muy bonita, porque yo amo esta labor docente, me gusta enseñar, me gusta dar cariño, me gusta dar amor, incluso llenarme de conocimiento y me considero que soy una buena herramienta, que aporto a la sociedad, que aporto buenas ideas para proyectos. Decidí venirme para Santander con mi hijo y fue allí donde yo empecé a trabajar en la ciudad de Bucaramanga, en un CDI Rayito de Luz, que lo maneja el ICBF directamente. Trabajé tres años como docente en diferentes niveles, como párvulos, prejardín y jardín. También fue muy bonito porque tuve el apoyo de los padres de familia. Empecé a trabajar, a estudiar porque el ICBF me mandó como una oportunidad de trabajo y fue allí donde yo decidí seguir y dije, bueno, si voy a seguir con esta labor, entonces vamos a estudiar, vamos a estudiar la carrera de licenciatura en pedagogía infantil en la Uniminuto. Desde ese entonces el ICBF le aporta una parte a la matrícula y al semestre, donde es una gran ayuda para mí y para mi situación. Entonces yo decidí, pero yo dije, listo, son casi cinco años de carrera, no importa, nunca es tarde, mire la edad que yo tengo, pero mire, decidí hacerlo y cada vez me gustaba muchísimo más aprender, saber, investigar, indagar sobre los procesos, sobre los proyectos. Esta carrera a mí me sirvió mucho porque yo he venido aplicando muchas estrategias pedagógicas a mis proyectos de aula, a mis proyectos pedagógicos, ya que me han servido como herramienta. Yo utilizo mucho la parte de lo que es la lúdica, el juego, porque es una estrategia de enseñanza fácil para enseñarle a los niños diferentes tipos de conceptos. Yo considero que en mi quehacer docente me encanta involucrar a las familias, hacerlas parte de este proceso, que se unten, que sean como el pilar de lo que pasa con su hijo, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que estamos haciendo con su niño? ¿Cuál es el proceso en el desarrollo psicológico, en el desarrollo físico, en todos los campos, en todas las dimensiones que uno trabaja con los niños? Que sean ellos partícipes de este proceso. ¿Qué pasa? Hay muchos. ¿Qué es lo más difícil que a mí me ha parecido durante esta carrera? Tras de que uno tiene que adaptar a los niños, que es lo más fácil para uno, bueno, para mí se me ha hecho mucho más fácil, pero lo más difícil que me ha parecido es adaptar a los padres de familia, porque la verdad ellos molestan mucho, nunca están conformes con nada, exigen, piden, pero pues de igual manera uno siempre tiene que estar ahí y siempre tiene que estar guiando, fortaleciendo esas basecitas, ya que la familia es el pilar fundamental en el proceso de enseñanza de los niños. Nosotros como docentes simplemente somos las guiadoras, las orientadoras de todo esto para que ellos crezcan y sean cada vez mejores personas. ¿Qué me ha parecido difícil? Sí, a mí esta carrera me ha costado muchas lágrimas y mucho sacrificio, ya que yo vivo muy lejos de donde yo estudio y ahorita nos hemos visto afectados por la ola invernal, estuvimos en una situación de emergencia por las lluvias, por las aguas, las quebradas, estamos totalmente incomunicados, ya llevamos un mes, existe una vía alterna, pero es muy difícil pasar por esta vía porque está lloviendo, caen piedras, el barro, entonces yo tengo una moto y yo muy cumplidita me iba los sábados, pero ahorita en el diplomado se me ha dificultado porque son casi de cinco a seis horas que nos echamos de aquí para Bucaramanga, entonces ha sido muy difícil y yo tomé la decisión la hora última porque no podía asistir al diplomado de renunciar, no sabía qué hacer hasta que hablé con la coordinadora y le dije, profe, yo no sé qué voy a hacer, me veo así por la carretera, le mandé evidencia, no sé, ella se encargará de comentarle a los profesores, pero ella me dijo, Juliana, ¿cómo se va a rendir ahorita en último semestre? Listo, si usted no puede asistir, no hay problema, pero haga el intento por terminar el diplomado, entonces yo dije, uy sí, todo esto me ha costado muchísimo para yo renunciar a última hora, fue muy duro todo esto, este proceso ha sido muy difícil, pero a la vez muy bonito porque ha tenido una experiencia muy significativa en mí, considero que ahora tengo mucho mayor conocimiento por la educación infantil, yo pienso que uno como docente tiene que velar por los derechos que le pertenecen a los niños, por los derechos que no se les vayan a violar a los niños en condición de vulnerabilidad, más que todo que nosotros trabajamos con gente desplazada, gente desplazada por el conflicto, por la violencia, por desastres naturales, tenemos niños con maltrato infantil, niños que están siendo abusados, es terrible uno ver la realidad y aceptarla. Yo como docente, yo soy una profesora entregada a mi profesión totalmente, yo considero que cuando algo está sucediendo con mis alumnos, yo escudriño, escudriño, investigo qué es lo que está sucediendo y hasta que uno tiene que buscar posibles soluciones, uno tiene que indagar a los padres de familia, buscar posibles soluciones, porque a mí me afecta mucho que un niño mío esté pasando por una situación difícil. Cada mundo, cada niño es un mundo diferente, uno no sabe qué problemas tengan en su casa, todo esto les afecta psicológicamente, emocionalmente, académicamente también, entonces hay que como estar muy atentos, uno como docente tiene que tener muchas manos, tiene que tener muchos ojos, tiene que tener, no sé, ser una superprofe, eso me imagino yo así, una superprofe como con capa. La superhéroe que salva ese mundo, ese mundo de ellos y que le ayuda como a que ellos aprendan a defenderse, porque ya que uno lleva mucho tiempo con ellos durante el día, casi todo el día con ellos, entonces yo considero que uno conoce más a los niños que a mis propios padres, pero considero que es muy importante involucrar a la parte familiar en este proceso. Gracias. 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 Gracias.